Pues sí, este monumento a la Constitución y esta esplanada se han convertido en un punto de encuentro para hacer botellón. Cientos de jóvenes se acercan hasta aquí, no sólo los fines de semana, sino también a diario. Nos encontramos en pleno Paseo de la Castellana, justo al lado de nuevos ministerios y muy cerca de Lemacón, el Estado Mayor Conjunto de la Defensa. A estos jóvenes no les importa ni la ley antibotellón ni tampoco las multas. Vean. Miércoles de madrugada, así están los alrededores del monumento a la Constitución. Hacen lo que llaman un botellón pijo. Pues gente de universidades, gente de bien, gente con camisa, gente con pantalones decentes. ¡¿Qué pasa, alumno?! Todo gente presentable y ordenada. ¡Corteña, pobre! Yo de aquí, de Barrio Solamanca. La ley antibotellón y las multas no les asustan. No viene mucha policía, entonces pues está muy tranquilo. Y ahora en verano se está fenomenal. Es pasártelo bien, es como discoteca pero sin estar cerrado. Quienes no se lo pasan tan bien son los operarios que tienen que limpiar todos los días toda la basura. Yo suelo sacar aproximadamente a lo mejor seis bolsas. Jeringas, botellas, todo tipo, preservativos. La llaman la Plaza del Cubo. Es el monumento a la Constitución. Y aquí lo ponen sucio todos, ¿no? Pues fíjate. El cubo. ¿Sabe usted lo que es ese cubo, como usted dice? Sí, es un monumento, ¿no? Bueno, es que no quiero arriesgarme, pero a los caídos. Plaza del Cubo. Pues una vergüenza. Muy mal, muy mal. Las multas por beber en la calle son de hasta 600 euros y 1.100 si son reincidentes. Gracias.